Este es el ritmo de la chilena oaxaqueña Para que lo bailen bonito mi gente Este saludo es para Felipe Salvador Es Chiqui La Sala Hasta Gilroy, California Baila la pariente Baila la pariente Y esto va para toda la gente Yoko Kimi de Ocampo Báilele, báilele Música Y el saludo es para el amigo Gabriel Gil Salvador Y en Watsonville, California Música 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 Música